A ver, Marisol, Marisol de mis ojos, salud, salud. A ver qué número, pero tecla seño también está media... ¡Ay! ¿Qué número? Bueno, vamos a hacer este. ¿Qué número es este? 18. 18. 18. ¿Segura? A ver, ¿y no querés ir a contar allá en la banda a ver qué número es? Bueno, empiezo desde el 1. Sí, pero deja que cuente ella, por si. ¡No, que cuente ella! ¿Le quieren ayudar? ¿Qué número es? 8. ¡8! Muy bien, es el 8. ¿Y qué número contaste antes del 8? El 1. El 1. ¡No! Sí, el 1 está antes, antes, seguro. ¡Ah, no es el 1! Pero... ¡Shh! ¿Querés contar el 1? ¡Sí! Anda, mira cuál está antes y cuál está después. A ver, anda, mira. Dale, mi princesa. Vamos, tú puedes. ¿Cuál es el 6? ¿Cuál es el 6? ¡Ah! ¡Muestra! ¡No va este! ¡Yo no lo voy a morir! No, y esta Cándida, más que tengo. Esta, ella va a ser docente. O sea, mira, mira. ¿Tienes? ¡La cara es el 7! ¡Ay, sí, la es el 7! ¡Me encanta cómo sos docente, Cándida, mamá! ¡7! ¡7! ¡Muy bien! Ponemos el 7 acá. Escribile el 7 acá, mi amor. Con cualquiera. Con cualquiera. El que vos quieras, ya. No importa. Te juro que no importa. Voy a escribirlo para mí. Porque el 1 fue el malito. Dale. ¿El 7 acá o no? ¿Tú acá, mi amor, acá? Tiene vocación. Listo. 7. Muy bien. ¿Y después del 8? ¿7? ¿8? ¿Querés ver de nuevo, sí o no? ¿9? ¡Oh! Pero no le digas, sí, porque ella está construyendo el conocimiento. Pero ella no sabe. Y bueno, pero está intentándolo y está tratando. Eso me importa más que... Ella no sabe. Bueno, pero está aprendiendo, está aprendiendo. ¿Querés ir a contar para ver qué número viene después del 8? ¿Sí? Sí, bueno. Gracias. O que cuente desde el 1 de nuevo, Cande. A ver si le cuesta. No, no, no. ¿Estás contando, no? No. Porque hizo un sobre con Teo. ¿Mira la otra semiférica? ¿Qué capa? Gracias, señor Cande. Y ahí está la seña también a ambas. Bueno, usted espere, profesor. Bueno, vaya el bano. Bueno, el 9. Pongo acá el 9, mi reina. Listo, muy bien. ¿Puedo comer el 9? Ay, ay, ay. ¿Cómo era el 9? ¿Después del 8? Después del 8, ¿de dónde? No, no, el 8 no. En la línea. En la línea. ¿Aquí era? No, ahora te viste cuenta que lo haces. El 6. Este es el 1. El 6. El 6. Ay, bueno. No, en este porque este ya está sucio. Qué bueno. Ay, cierto. Bueno, muy bien. Gracias. Cómo borró esa seña. Primero hace un circulito. No, pero está. Bueno, no importa. Capaz el círculo. A ver. Ya no sé cómo. A ver. No. Echa, echa, echa. Mirá. Primero. Déjala y ya puede. Escuchá, señor Cande. Ahí, ahí va. Bueno, y después un palito. Un palito. Claro. Porque, acordate, es un redondo con un palito para abajo. Y bueno. ¿Así? ¿Eh? Y ahí. Eso, ese. Así. Así como hiciste recién. En el aire. O si no hay otra manera para que haga. ¿Cómo la manera? Sí, tipo, primero hay que borrar. Después. Mirá. Hace un palito, después hace un redondo. Sí, puede ser también, sí. A ver. Desde el palito y el redondo. Muy bien. Ahí está. Gracias, señor Cande.